¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a intentar hacer jugaditas ya curiosetas Ojo a ver si me puedo sacar la máxima racha No creo que me la saque Tiene mucha caída En principio yo no he visto que tenga prácticamente nada ¡Suscríbete al canal! Tiene que ser apuntando a la gente de lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! Voy de aquí porque me van a matar Uy, 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 me están pasando cosas y me estoy poniendo malo, chicos ¡Guau! ¡Guau! ¡Menuda rachita llevaba! ¡Iba a 12-0, tío! ¡Várgame! O sea, me podía haber sacado perfectamente el Juvernaut, que eran tres bajitas más Y porque estoy loco y me he metido ahí a tope, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que si luego me saco la racha y estoy ahí en una zona, rollo, no campeando, pero vigilando una zona Yo me siento mal, yo me siento mal Yo digo, coño, tío, yo solo, ¿podrías hacerlo épico, nano? Y tienes que hacerlo de esa forma, tío, hazlo épico, ¿sabes? Por eso me meto tanto al respawn y hago esas locuras cuando estoy cerca de conseguir algo difícil Porque, no sé, me creo que soy un superhéroe o algo y pasa lo que pasa ¿Cómo va la ballesta? La ballesta va increíble, chicos La ballesta va de puta madre Vale, no digas takoyusone Vale, ahora sí que me da tiempo a hacerme una coaxite conforme está la ballesta Ahora sí que me da tiempo, ¿eh? Y voy a hacérmela ¡Ah, qué lástima! Canal Family Friend, no tacos Muy bien, chicos, aquí ya sabéis que esto es un canal totalmente Family Friend No se insulta, no se dicen tacos, no se dice nada Porque aquí, eh, vienen muchos niños a vernos Y hay que ser buenos, por cierto, mirad que tirito lejano, más bonito La ballesta es mía, parece que yo mismo haya sido el creador de la ballesta de este juego Porque se me da realmente bien, como todas las armas que se lanzan cosas, ¿no? Fíjate ese de ahí, va, eso era demasiado, eh, matar a través del coche Se nos iba de las manos Dieciocho bajitas reventando, only ballesta, aún la tenemos sin accesorios Mira, nene, pero, 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 ¿qué más quieres, sesone? ¿Qué más quieres? Si esto es tu primera partida con una ballesta así, ya con, con el cargador este bien, tío Mira, 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 mira Mira que viene, que viene, que viene, sesone, que viene, que viene Uy, que me disparan ¡Uy! Pero, ¿cómo he fallado eso? ¡Puta! ¿Qué estás haciendo? ¡Puta! La puta me está, me está liando unas, tío Joder, tío, ¿lo ves? Es que tener un gato que se llama de esa forma, chicos, no es bueno, eh, de verdad Que no es bueno, tío, porque vas a estar todo el rato diciendo tacos solo cada vez que el gato haga algo malo Va, me mola, chicos, me mola mucho La, el, el rollo de poder hacer Jugadas difíciles, eh, disparos Disparos rollo así, aunque no haya dado, me mola mucho Me mola mucho complicarme la vida Venga, vamos por allí Eh, ¿me podéis decir si he dado a ese? Es que no lo he visto en la cámara No sé si le he dado ¡Cavo, la leche! ¡Gata! La gata, tío ¡Este de ahí! Ok, chicos, esto yo creo que puede ser una partida perfecta para enseñarle a la gente Cómo va la ballesta, ¿no? De qué, de qué va el rollito y eso cuando la tenemos sin accesorios O sea, cuidado Cuando pueda hacer, uy, uy, uy Cuando tenga un vídeo preparado para enseñaros la ballesta con todos los accesorios y con todas las cosas que se puede llevar Porque si, ya me siento que estoy jugando más o menos bien Cuando la tenga a tope puede cambiar mucho Puede cambiar mucho esto, o sea, estaba a punto de sacarme una racha que nunca me había sacado Con un arma que acabo de empezar a usar Si me la podría, ya sabéis, siempre me la puedo haber sacado, me la podría haber sacado campeando, cómo no Pero eso no es lo mío Lo mío es entrar al saco y hacer, hola, camperos Sí, domicilio ¿Estáis por aquí? Uh, vale Tengo que subir Hola He venido corriendo y digo A ver si me veo varios por ahí en la ventana campeando y se los puedo tirar dos arrojadizos más y la lío Pero no, no había suerte Vale, creo que hay gente aquí arriba campeando escondidita Ojo, a ver si le doy a uno Por eso me llaman el puto rey del tomajado Porque mato a la gente así ¿Sabéis? Digo, uy, a ver si doy a uno Y ya está O sea, si me tenía que, si yo me tengo que llamar de alguna forma, me tengo que llamar así Es que no me puedo llamar de otra Y si ahora digo, a ver, a ver si doy a otro Y le doy a otro Pues no sé, ¿qué hago? ¿Me raspo una ceja o algo? Evidentemente no le doy Un jugador, por cierto ¿Le pego a otro? ¡Ojo! ¡Mi madre que le doy! Le doy a otro Pues no sé, ¿qué hago? ¿Me raspo una ceja o algo? O sea, ¿habría sido la última? He matado en la... ¡En la 73! ¡En la 73! Por favor, que salga Mikilkan, tío Me he pasado este juego ya, tío Desde que salió este juego me lo he pasado, nano Tiene que salir Mikilkan, por favor, tío Si el juego fuera de Wunderhand, nano Habría salido Mikilkan, tío ¡Suscríbete al canal! Tío ¡Suscríbete al canal!